oración por la salud señor tú recorriste pueblos y naciones curando todo mal por tu mandato los enfermos fueron curados te llamamos hoy llénanos con todo tu amor sanador para que cures a todos los que padecen virus y enfermedades para que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante el esfuerzo de los médicos jesús sanador de todo guíanos en estos tiempos de incertidumbre y pena y acoge a todas aquellas almas que infortunadamente han fallecido que estén descansando a tu lado en su paz eterna acompaña a las familias de los enfermos o fallecidos en medio de sus preocupaciones y penas líbrales de más enfermedad y desesperación permíteles sentir tu consuelo guía a los doctores enfermeras investigadores y todos los profesionales de la salud que luchan en la búsqueda de sanar y ayudar a los afectados corriendo riesgos en el proceso permíteles sentir tu protección ayuda a los líderes de todas las naciones ilumínalos para que actúen con amor y vean el verdadero interés en el bienestar de la gente que deben servir dales la sabiduría para poder encontrar soluciones a esta crisis permítenos conocer tu paz en esta tierra cambia nuestra ansiedad por tu serenidad amén